Este año es un poco atípico, ¿no? Por lo que se está viviendo, los aumentos, la gente está priorizando un poco más los alimentos. Bueno, es un año bastante complejo. Se sigue con la misma tradición, ¿viste? La gente compra, pero no es lo que... Es como que se están cuidando. Claro, perfecto. ¿Hace cuándo que vendés? Yo ya sé, no quiero decir, porque ahí se van a dar cuenta los años que tengo. Pero son muchos años. Muchos años siguiendo con las mismas tradiciones, ¿no? Que creo que es lo que hay que mantener, nuestras tradiciones. Perfecto. Para los pocos que por ahí no saben en qué consiste la tradición de la caña con ruda. ¿Qué propiedades te da la caña con ruda al tomarla? Y bueno, te protege todo el año de todas las inclemencias. Espero que nos protejan de todo nuestro gobernante también. Bueno, es atípico esto. Pero sí, la tradición es tomar la caña con ruda para protegerse de todo el año, de todas las inclemencias que nos trae la vida, ¿no? Perfecto. ¿Y tenés idea de dónde sale esta tradición? Bueno, yo cuando llegué a Corrientes ya estaba. ¿Hace cuánto? Y hace muchos años, ya hace como casi 30 años. Y bueno, como mis abuelos son de Chavarría y ya tenían esa tradición de la caña con ruda, te estoy hablando. O sea, yo era chico, era gurí y ya mis abuelos se dedicaban a los primeros de agosto a preparar la caña con ruda. Antes ahumaban con café, hierba, mate. Y bueno, y después, bueno, con el transcurrido de los tiempos han aparecido las resinas, ¿no? El incienso, la mirra, el benshuí, que sirve para lo mismo, para ahumar, para sentirse protegidos. Así que seguimos con esa tradición. Perfecto. Y por último, ¿cuál es la tradición? ¿Qué es lo que hay que hacer el primero de agosto con la caña con ruda y con el resto de los elementos? Bueno, nosotros lo que aconsejamos es hacer una limpieza de la casa, ¿no? Que usamos los fluidos para pulverizar y limpiar el marco de puertas cimentadas. Pulverizamos en el ambiente el fluido y después cerramos todo y ahumamos con las distintas resinas. La gente ahí la podés combinar. Hay unos preparados de siete poderes, que son siete hierbas, o llevás individual, incienso, mirra y benshuí y ahumás cada uno de los ambientes. Y el primero de agosto, en Asuna, tres mediditas de caña, ¿viste? Y ya con eso nos protegemos todo el año.